para ya hablar de los casos que se confirman. Entonces, en la siguiente podrán ver también, un poquito más evidente en la siguiente, que al día de hoy, en la semana que termina epidemiológica, tenemos un total de tres mil 248 casos confirmados de dengue y la diferencia entre el color rojo y el color verde oscuro tiene que ver con si son dengues con signos de alama o dengue graves y dengues no graves, que es el color verde. Como pueden ver, aquí también se aprecia el año epidémico importante que tuvimos en el 2019, pero otros años también igualmente importantes como hubieron en el 2002 y en el 2003. La siguiente, solamente para cuando estemos hablando y en las futuras conferencias de prensa, tal vez no en este escenario, pero sí en otras para hablar de dengue, también mucho también hacemos sobre casos estimados, es decir, a partir de los confirmados y el muestreo podemos estimar el número de casos y actualmente tenemos una estimación inicial de nueve mil 748 casos de dengue. Gracias. 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 Gracias.